¡Suscríbete al canal! No vamos a hacer el chapa-chapa, el director del programa nos quería hacer el chapa-chapa dentro de la pileta y me dijo, no, 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 hoy no, hoy no. Ahí soltó, pero no trajimos las mallas, así que estamos complicados. ¿Cómo están todos? Bienvenidos para compartir otra emisión. ¿Qué programón que tenemos hoy, por favor? ¡Cuánta música! Lleno de música y a propósito de lo que estamos escuchando, Dios los cría a esta banda martartiense que en instantes, en un ratito nomás, vamos a estar haciendo un unplug, vamos dice la hormiga, ¿no? Pero vamos a estar acompañando en un unplug en vivo los chicos aquí conversando con nosotros, contándonos sobre el lanzamiento del nuevo álbum, Siete Canciones Vivas. ¡Vivas! Así es. ¡Qué lindo! Una recopilación de sus álbumes en estos últimos años en vivo, cantados en vivo. Con una particularidad muy especial que es la que ustedes pueden bajarlo a través de la página diosloscria.com y bueno, ahí Pato también nos va a contar sobre cómo pueden hacer para bajar los temas en MP3 en alta calidad y para escucharlos en casa también. Y Pato, muchas muestras, actividades que se están realizando en Mar del Plata, celebrando el Día de la Mujer, ¿no? Así es, justamente por eso nos visitó Mariel Álvarez, ella es una de las organizadoras de uno de los eventos que se está desarrollando en la ciudad y nada más y nada menos que basta, basta, basta dicen las mujeres. Bueno, basta de violencia, basta de malestar. Estamos hablando justamente, si se trata de lo que es violencia de género en sí, de eso se trata la muestra que se está llevando a cabo en el Radio City, justamente en el foyer, donde hay unas muestras fotográficas presentadas por diferentes fotógrafos muy fuertes. Y Patricia, estuviste en la Villa Victoria también, ¿no? Así es, con las integrantes del Foro de la Mujer y el Turismo, la licenciada Valeria Méndez y Alejandra Patuto. Y también estuvo la presencia infaltable de Soledad Silveira, que ella siempre acompaña a las mujeres en todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Señoras y señores, todo esto, el chapa chapa también que nos va a faltar, vamos a tener en el programa de hoy. Desde aquí, desde este lugar tan lindo que es la Bahía de Playa Chica, donde hemos compartido todo el verano con nuestros invitados, gente que también estaba disfrutando, tomando algo. Ahí está. Señoras y señores, así estamos empezando el programa de hoy. Con todo. La música acompañando estas espectaculares imágenes. Música que estamos acostumbrados a escuchar. Dios los cría sonando desde aquí, en la Bahía de Playa Chica, en la ciudad de Mar del Plata, compartiendo con nosotros y presentando, por supuesto, al Pato Duarte. ¿Cómo estás, Pato? Bien, un placer, la verdad. Por favor, gracias a ustedes por haber venido. No, muy bueno. Muchísimas gracias por la difusión y, bueno, nada, un placer venir acá. Bueno, Arborís, también estamos con Leo Pino. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿todo eso? ¿Todo bien? Sí, bueno, muy tranquilo. Quiero presentar un poco la música que sacamos ahora hace poquito del disco, así que muy contento de poder contar con este espacio para la difusión. Leo con la guitarra y, por supuesto, Pato también está acompañado. Y, por supuesto, aquí a mi lado, Antonio Torres. Hola, Antonio. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estamos presentando el nuevo material y vamos a ver si hacemos algo luego. Ya están preparados los chicos porque ya dentro de un ratito vamos a zapar algo, como dicen ustedes, a tocar, que realmente esta música nos transporta, nos lleva. Y hoy, en un día especial, porque estamos en la difusión del nuevo material que ya está, a veces uno está acostumbrado a decir, ya está a la venta, y en este caso no. No, buenísimo que hace muy poquito, dos días que ya está online, o sea, dentro de la modalidad nueva de lo que es Dios los Cría, nosotros hace dos años que decidimos no usar más CD como formato físico para editar nuestro trabajo. Y con eso tratar de cambiar una modalidad que en los últimos años, con respecto a la industria discográfica, se viene acrecentando, que es que estamos en un cambio muy importante en la forma de entender la música y la comunicación. Y, bueno, mediante la posibilidad de lo que hoy es Internet y web y sitios sociales y todo lo demás, existe como un contacto muy directo entre lo que pueden hacer los artistas y la gente que los consume. Entonces, por un poco lo que era antes el proceso de conseguir una discográfica, grabar un disco, editarlo, distribuirlo, que llegue a las disquerías y todo eso, tenía un tiempo que capaz que pasaba desde que se gestaba hasta que la gente lo recibía dos años o un año y medio. Y creo que hoy es lo que propone el mundo es tener un acceso a la información muchísimo más dinámico, muchísimo más rápido, instantáneo. Y eso posibilita el hecho de que se pueda plantear otra forma de trabajar en la cual todos esos procesos que había intermedios ya no existan. Y en base a eso era un poco lo que decidimos en el hecho de que poner nuestra música a disposición de la gente, que el trabajo y que la música sea gratis y que la cultura sea libre. Y que la gente pueda elegir por gusto y no por imposición, no porque le pasen una canción 40 veces, sino porque tener el tiempo como para escuchar música y para decir si le gusta o no le gusta. Y si le gusta tenerlo y si no le gusta pasar otra cosa. Y por el mismo momento también revalorizar lo que es la música en su estado natural, que son los vivos. O sea, los músicos siempre, en la mayoría de las partes del mundo, salvo el que pudo desarrollarse a nivel mundial o grande, siempre ganaron dinero vendiendo tickets y haciendo conciertos y mostrando su arte frente a frente. Y porque la gente se enamora cuando se mira a los ojos, no porque le muestras un video o una. Y bueno, y un poco de todo este proceso es reivindicar esas cuestiones. Eso de volver a sentirnos, de volver a pasar grandes momentos juntos como lo que están reflejados en Siete Canciones Vivas, que es el disco que tiene mucho material en vivo de Dios los Cría, que es lo que está pasando y lo que es la verdad realmente en su estado puro. Y bueno, y tratar de por lo menos entender lo que está pasando en el mundo de otra forma. ¡Vamos! 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 Ferias Comunitarias, para que compres todo en un solo lugar, con ofertas increíbles todos los días y la cordial atención de nuestros comerciantes. Ferias Comunitarias, Independencia y Saavedra. Jueves 7 de Marzo, comienzan las actividades de la Semana Internacional del Día de la Mujer. Nos vinimos a Villa Victoria Ocampo, casa emblemática en la ciudad de Mar del Plata, si las hay, pero más aún, Victoria Ocampo, quien comenzó a luchar por los derechos de la mujer hace muchos años. Vamos a hablar con integrantes del Foro de la Mujer y el Turismo. ¡Acompáñenme! Semana muy importante, la que estamos viviendo, la de la Semana de la Mujer, justamente, con muchísima actividad. Por eso venimos a hablar con su Presidenta, la Presidenta del Foro de la Mujer y el Turismo, Valeria Méndez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco las actividades que están pensadas para este desarrollo de la ANGEL. Bueno, estamos iniciando la Semana Internacional de la Mujer, porque ya no nos quedamos con un solo día, sino ya vamos abordando una semana, dando comienzo a un ciclo de charlas, disfrutando de una exposición también de un artista plástico como es Daniel Fidanza, con su obra basada en la mujer. Y con estas charlas de mujeres, que está la Secretaria del Área de la Mujer, en este caso Alejandra Patuto, que también va a hacer referencia a cuestiones que tienen que ver con la trata, las cuestiones de género, que también ninguna somos ajenos. Y este foro que trata cuestiones, sobre todo, la igualdad de oportunidades, que es lo que defendemos, y el trabajo en equipo, defendemos de un trabajo mixto. No vamos a competir con los hombres, ni queremos competir, sino complementariedad. Y eso es lo que defendemos de este foro. Y venimos justamente a presentar las propuestas que está debatiendo este foro durante todo este año 2013, que tiene que ver con no quedarnos en el discurso de la igualdad de posibilidades, sino empezar a trabajar en legislaciones más flexibles, que tienen que ver con horarios flexibles de guarderías, porque no todas las mujeres trabajamos en los mismos horarios, porque necesitamos fortalecer a la mujer y no debilitarla. Un país, una nación, una ciudad crece si la mujer está fuerte y no débil. Así que venimos y defendemos cuestiones que tienen que ver y queremos concientizar sobre el tema del turismo sexual. Es un tema que todos tenemos que, somos parte, y desde el área de turismo, todas las distintas cámaras y mujeres que forman parte de este foro, tenemos que concientizar sobre qué hay, si existe la trata, es porque existe este tipo de turismo sexual y existen mujeres que se tienen que someter a este tipo de trabajos para ellas, porque no encuentran otra vía posible. Por supuesto, además está decir, acompañamos las cámaras de Magazine Show, por supuesto, queremos ser parte y apoyar en todo lo que haga falta y sea necesario en este emprendimiento tan grande y tan importante. Sí, les agradecemos. Y también recordar que el día lunes, 11, también vamos a estar en el shopping a las 2 de la tarde, distinguiendo nosotras como foro a distintas mujeres del ámbito social y empresarial destacadas por su labor. Y nos va a estar acompañando Carolina Papaleo con fragmentos de su obra, que también le va a dar una mirada, a veces cómica, de las realidades que vivimos las mujeres. Y seguimos recorriendo la Semana Internacional de la Mujer, justamente una mujer muy comprometida con lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Soledad Silveira, ¿cómo te va? Sí, las mujeres que en general hemos tenido vidas difíciles y que nos arreglamos solitas, en general somos mujeres que nos comprometemos mucho con la lucha. Por supuesto que hay muchas mujeres felices, con familia, repletas de hijos que también se ocupan. Están haciendo un trabajo maravilloso, por eso por supuesto quise venir a acompañarlas en esta Semana Nuestra de la Mujer, que como yo digo, ojalá llegue algún día donde el 8 de marzo no tengamos que decir que es el Día de la Mujer, porque ese será el día entonces que vamos a poder reivindicar todos nuestros derechos. Y sobre todo en el tema turismo y mujeres, hay algo que sí me importa decir, que es que hay muchas mujeres que estudian turismo, muchas más mujeres que varones. Sin embargo, en los cargos de administración, de gerencias, de directoras, todavía estamos muy abajo del varón. Así que me parece brutal el trabajo que está haciendo Valeria y todas las mujeres que nos rodean acá. Son muchas las mujeres integrantes de este foro, justamente luchando por los derechos de la mujer y todo lo que se viene esta semana. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Estábamos mirando las esculturas de Daniel Zidanza, que son una maravilla. Maestro, me tiene loca. Es una belleza lo que hace. La de la entrada, ¿la vieron? Sí, una belleza, toda articulada. Maravilla, una maravilla. La mujer ahí avanzando. Exactamente, emprendedora total. Bueno, muchas gracias. A vos, mi amor, y a ustedes que me han acompañado, porque los he visto varias veces. ¡Suscríbete al canal! La Nueva Porteña llegó a Constitución con ofertas increíbles. Drag Store Pet Shop, panadería y confitería. Todo en un solo lugar y a los mejores precios. La Nueva Porteña, tu nuevo centro de compras. Avenida Constitución 5400. Asador Puerto Cardiel. Exquisitas carnes al asador, pastas caseras, pescados y mariscos. Abierto todos los días y los jueves, viernes y sábados, también por las noches. Estacionamiento sin cargo. Aceptamos tarjetas de crédito. Asador Puerto Cardiel. Venebar Félix, UCANET al 400.